Buenos días, vengo a cobrar el arriendo ¿Qué arriendo? No vayan a ser aquí, yo se acabo a pagar las consecuencias En el evangelio de este domingo, Jesús cuenta una parábola en el que cuenta su propio destino y el de su iglesia El dueño de una viña la arrendó a unos hombres Llegado el tiempo, envió a sus servidores a cobrar el arriendo ¿Pero qué hicieron los arrendatarios? A los servidores los golpearon y al hijo del dueño incluso lo mataron De la misma manera trataron a Jesús Pero él antes de morir y resucitar, juntó a sus amigos, los llamó apóstoles Y con ellos nació la iglesia, con Pedro el primer papa a la cabeza Y esta iglesia es quien hoy debe administrar la viña del Señor Y la viña es muy grande, pero los trabajadores son pocos Sin embargo el Señor te ha elegido a ti para que des muchos frutos Y porque viene muy pronto el papa, prepara tu corazón para Francisco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!